Y es verdad Y es verdad que yo vine desde tan lejos A buscar esta funda de pan Porque el hambre es fuerte la que yo tengo A esta panadería Porque los colmados No tienen las ganas de abrir Mira Y esta cámara de agua al diablo Es fuerte el hambre A que a los minas yo vine A buscar funda de pan Porque el hambre es muy fuerte que yo tengo ¿No es verdad? Muy fresh Relajo Mucho pan con chocolate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! Gracias. 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 Y ahí te tapas todo la... Bueno, igual y si eh. No, no, no. Si te tapas mucho. La fotógrafa y la modelo. Explíquenme esto. Wow, 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 wow. Gracias, qué hermoso detalle, de verdad. Bueno, por acá les quiero dejar una invitación bien especial. Resulta y pasa que este fin de semana, en el lanzamiento de Lunati, conocimos a una mujer demasiado linda, desfampanante, que para mí, sin duda alguna, debería ser nuestra siguiente señorita Colombia. O sea, nuestra Miss Universe Colombia. Para mí, la más dura que he conocido. Aparte por su personalidad, su look, es una mujer re diferente a todos los prototipos que, digamos, que se han seguido, pues como llevando a Miss Universe de aquí. Así que, les voy a dejar el perfil de ella, para que voten por ella también, que ya se abrieron las votaciones. Así que, hay que apoyar ese tipo de bellezas tan exóticas que tengo aquí en este país. Ok. Alegría, trabajando fuerte, no voy a ir al gimnasio. Bueno, no sé, la verdad. Es que no sé si me afecte para la garganta. Y después de ese chicharrón, ya me dio remordimiento. Tico. Mira, por eso es que me tiene así, pipón. Ay, quiero decirles que amanecí un poquito maluco de la garganta, pero no pasa nada. Ya compré las pastillas, todo. Y, para empezar ese día como es, con mucha. Pero bueno, les deseo un feliz día a todos. La buena para todos. Los quiero muchísimo. Estamos aquí pendientes. Buen día, buen día, buen día. Por acá. Que doña Seno me hizo un desayunito light, fitness. Porque, ¿sí o no? Chicharroncito, platanito, mantequillita, chocolate. Muchachos, ¿cómo están? Oigan, tenemos dos cachorritos que vamos a dar en adopción. Son hermosísimos. Son unos angelitos de dos mesecitos, más o menos. Entonces, les voy a dejar las fotitos de los dos. Para que los que estén interesados, estamos aquí en Ciudad de México, los que estén interesados, pues, me escriban. Y yo mando esa información al AK. Y también vamos a mandar la información a la organización que está encargada de la adopción de los perritos. Eran siete y ya adoptaron cinco. Y eso los tiene muy contentos. Entonces, ya les mando las fotitos para que los chequen, para que los vean. Son unas bellezas de cachorritos. Entonces, los que estén interesados, que quieran tener un hermoso angelito nuevo en su familia, pues, nada, me escriben. ¿Listo? ¿Cómo ven esas bellezas, ah? Pues, bueno. Son esos dos cachorritos preciosos. El que esté interesado en adoptar alguno de ellos, solo mándenme un mensaje. Está buscando una familia que les dé mucho cariño, mucho amor. Y, pues, ya. Aquí ando. I like it. ...que hace años no hacemos dinámica entre ustedes y yo para mandarles mensajes directos a sus perfiles. Y con la foto que acabo de subir, lo quiero hacer. Entonces, la gente que más comente este movimiento que les voy a dejar aquí, las que más, 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 más comenten, les voy a mandar un mensaje directo con un voice note. Por aquí ando recortando stickers. Vean todos los que he recortado. Vean las fotos que vamos a hacer ahorita que van a quedar brutales. Me honra muchísimo que hayan pensado que es un filtro porque la verdad es que me demoré muchísimo cortando cada uno de estos pedacitos. Pero lamento decepcionarlos, ¿no? Todos son stickers, calcomanías, pegatinas, como quieran decirle. Hey, mi gente, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que les dije que, bueno, que ya no íbamos de lanzamiento? Les dije que el día que iba a que lanzara música, nos íbamos a ir duro uno detrás del otro. Les tengo una pregunta. Me voy con el primer tema y sale mañana. Sale mañana y con el primer tema hay una sorpresa. Puse a cantar a Diego Daza. Ustedes me van a decir si cantamos un vallenato o si cantamos una champeta. Aquí voy a dejarles una encuesta. Con Diego Daza, el general. ¡Chao! Hey, mi gente, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que les dije que, bueno, que ya no íbamos de lanzamiento? Les dije que el día que iba a que lanzara música, nos íbamos a ir duro uno detrás del otro. Les tengo una pregunta. Me voy con el primer tema y sale mañana. Sale mañana y con el primer tema hay una sorpresa. Puse a cantar a Diego Daza. Ustedes me van a decir si cantamos un vallenato o si cantamos una champeta. Aquí voy a dejarles una encuesta. Con Diego Daza, el general. ¡Chao! O si cantamos una champeta. Aquí voy a dejarles una encuesta. Con Diego Daza, el general. ¡Chao! 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 ¡Gracias!